Ahí estamos, estamos con los gatitos acá ¿Qué es eso? ¿Te ves ahí? Sí, se ve, hacele así, que se ve Sentate derecho, sentate Ahí derechito Acá está Robertito acá No, tira beso ¿Viste? Por allá abajo hay un gatito Es bueno Y acá está la peguita, mira A ver la peguita ¿Dónde está la peguita? ¿Dónde está la peguita? No es la peguita de papá No es la peguita de su padre Hace chiquita Está con su tío Está con el tío Robertito Hace calor, oye Está pesado Está pesado, dice papá Está pesado, dice papi Está con el padre ¿Viste cómo se ve? Está medio oscuro acá, pero se ve Se ve bien ¿Viste? Ya está el trencito, mirá Ya está el trencito Estamos regando algunas plantas Las que están bajo techo ¿Viste? Acá está la peguita chiquitita Está al lado del tío A ver si podemos mostrar algunas cosas acá Hay unos bichos acá Acá hay de todo Hay de todo un poco Mmmmmmm Ahí está Sí, mirá ven acá arriba Acá hay un bicho ¿Ves? Acá hay un par de bichos Acá hay otro Acá hay otro lechuza Si Pe Te está levantando ventito ya Necesita levantando el dentito Nos vamos a ir ya Comimos acá Vimos a los cars A Thomas y sus amigos Y ya estamos acá en el patio un ratito Ya nos vamos a ir Tercera visita de De Robertito Tercera Tercera Ya no lo ladra más a Robertito Lo ladró un par de veces el primer día que lo vio Ya no lo ladra más Ya Entienden todos los perritos Vamos a mandarle un saludo a toda la gente que tenemos en el Facebook Tenemos mucha gente Encontramos un gato Se fue el gato Justo vimos un gato Bueno Listo